¿Cuáles son confirmados 12 casos? ¿Cuáles son confirmados 12 casos? ¿Por qué, doctor, el hermetismo? No, no hay ningún hermetismo. Simplemente se trabaja en función a que tengamos también resultados de una investigación. Aquí lo que se tiene que comunicar es en función a una investigación científica y técnica. O sea, nosotros no podemos ir simplemente porque aparece un caso sospechoso, vamos a alarmar a la población. ¿Y los medios están para contribuir, doctor, y eso lo que hace falta es que el MENSA pueda articular para poder promover la concientización en la población respecto a esta epidemia que viene alarmando? Claro, así es. Por esa razón también se coordina acá con los medios de gobierno locales y a su vez ellos hacen la convocación de medios de comunicación, pero siempre y cuando tengamos una información científica y técnica debidamente validada. Porque si no, alarmar a la población de manera inadecuada no sería lo más prudente. Pero sí, de acuerdo a las intervenciones que se están haciendo, les agradecemos a ustedes como medios de comunicación. ¿Qué son los grupos de procedimiento para poder accionar ante un caso confirmado? Como les había explicado durante la charla, en el caso de, por ejemplo, una zona donde solamente hay presencia de doctor sin transmisión de virus, lo que se hace, y eso está normal en el ministerio, es el tema del control gravario, eliminación de nidos que están en las viviendas de las pobladoras, a fin de evitar que si en algún momento una persona portando el virus de otra localidad pueda traerlo y diseminarlo. Entonces, el trabajo inicial se llama escenario 2. Y escenario 3, como es el caso de Chiquitoy, por ejemplo, es donde ya hay vector y además de eso, adicionalmente, hay la llegada y circulación del virus, como en este caso. En esas circunstancias ya no solamente va a ser control gravario, sino se realizan los trabajos de fumigación que se hacen 150 metros alrededor del viento del paciente a fin de eliminar la posibilidad o la probabilidad de que pueda haber zancudo adulto infectante circulante. Y de esa manera cortamos cadena de transmisión. En estos 12 casos, ¿cómo es la situación de ellos? ¿Leves, moderados, intensos, cómo están? Gracias a Dios, todos los casos que hemos reportado y cáncer conformado han sido casos en su mayoría de dengue sin signos de arma. Tuvimos un par de casitos de pacientes con signos de arma, pero que fueron tratados y manejados a tiempo. De tal manera que ellos han presentado una evolución favorable. A nivel de los establecimientos de salud, ¿cómo están preparados para, de repente, en algún momento, si estuviera más casos que presentar? Bueno, le comento que, como también habíamos estado en la, o manifesté en la reunión, nosotros hemos estado preparados para el dengue, incluso desde mucho antes que en el verano. En el medio de diciembre ya habíamos hecho el tema de capacitaciones a los establecimientos, empezando por la responsabilidad de epidemiología a fin de que se pueda detectar un caso con la mayor premura posible. Así que esto nos permite activar todo el sistema de actividades que conllevan la aparición de un brote. Asimismo, también hay una serie de exposiciones de directivas que ha dado nuestro director, el doctor Carlos Abanto Ayasta. Ha habido reunión, incluso muy previa con el tema de los jefes de establecimiento, donde se dieron disposiciones por cada área de estrategia. Por ejemplo, una idea, ¿no? ¿Qué papel cumple el responsable de epidemiología? ¿Qué papel cumple el responsable de la ecuación integral? ¿Qué papel cumple el que es el desarrollo ambiental, que es la vigilancia de vectores? Para que cada uno de los estamentos, a su vez, que son nuestros pares en cada establecimiento, ante la situación de un caso de aparición de un brote o, en su efecto, como prevención, tenga en cuenta qué actividades van a desarrollar. Y dependiendo también, obviamente, del escenario epidemiológico. Sobre la automedicación, doctor. Sí, hacer hincapié, por favor, a los pobladores que no estén viendo a la farmacia por fiebre, automedicarse, a comprar una pastilla y tomarlo. Porque muchas veces eso tape el síntoma guía, que es la fiebre, evita el diagnóstico temprano y, por lo tanto, lo que puede conllevar al tener un diagnóstico tardío, que ese paciente puede desarrollar formas graves de la enfermedad, dengue con signos de alarma o incluso llegar a ser un caso de dengue grave y fallecer. Las probabilidades que se pueda complicar un paciente de dengue con signos de alarma o con dengue grave son mucho mayores a cuando son detectadas en los primeros días, cuando son los síntomas iniciales. Entonces, eso facilita. Días iniciales, tratamiento oportuno, paciente se salva. Las pruebas para descarte sí están habilitadas en los puestos de salud. Sí. Bueno, le comento lo siguiente. Bueno, y eso es un tema ya de nivel nacional, desgraciadamente. Nosotros hemos tenido o hemos estado manejando el tema de transferencia tecnológica y nuestro personal ha sido capacitado a nivel de provincia en hospitales COPE para el tema del procesamiento de muestras. A su vez, se compró un equipo especial para eso, que son los equipos de ELISA para dengue, que es un equipo especial para ese procesamiento. De tal manera que antes dependíamos de Trujillo, ahora lo que queríamos nosotros era depender nosotros mismos para el tema de tener el resultado lo más pronto posible. Hemos tenido un stock y lo hemos estado utilizando. Regularmente, Lima estaba baseciendo con el tema del suministro del reactivo para este tipo de pruebas. No entendemos por qué, por algún motivo, Lima se limitó en el tema de la transferencia de estos reactivos. Sin embargo, hace poco hemos estado utilizando, se nos había acabado, pero adicionalmente hicimos un pedido al laboratorio de referencia de Trujillo que recibe a su vez de Lima y nos haga una nueva votación de un tipo de pruebas de ELISA-IGM. Y con eso podemos ir avanzando con el tema del diagnóstico laboratorio aquí mismo en la provincia sin tener que tener el pedido de Trujillo. Falta adicionalmente el tema del asesoramiento de un reactivo que se llama ELISA-NS1, pero que estamos en tema de poder ver la compra ya nosotros como red, porque recién nos han dado la autorización hace unos pocos días que nosotros podamos ver la autorización. Nos tienen que darnos permiso para ese tipo de reactivo. ¿Esto se realiza en el hospital José Santillán? ¿O cualquier posta médica puede hacerlo? Es el ELISA-IGM, sí, se están realizando en el hospital. Lo que pasa es que ellos tienen ese equipo. Es un equipo que está adecuado, adaptados, porque los costos no están en todos los laboratorios y porque además el personal capacitado está a nivel de hospital. Y por norma técnica le corresponde ese equipo a un hospital. ¿Las pruebas se lo hacen en los hospitales? Porque necesitamos que se coordine ese tema, de que esta información nos llegue rápidamente al ministerio porque eso nos permite actuar de manera oportuna. Pero adicionalmente eso hace un comentario. Las pruebas que están en general se hacen a nivel particular. Corresponden a lo que es la prueba rápida para dengue, que es diferente a la prueba de ELISA para dengue. La prueba rápida para dengue es un screening, se llama, pero no te confirma el caso. ¿Por qué? Porque esas pruebas tienen reacción cruzada. O sea, una idea, por ejemplo, puede ser que le salga positivo tanto para dengue como que le salga positivo para influenza, porque no es tan específico. El grado de especificidad de esa prueba es bajo. El que tiene mayor grado de especificidad y de identificación del virus es la prueba de ELISA. Por eso es que... ¿Y la prueba de ELISA, cuál es el tiempo que se requiere para ya tener ya un informe? El procesamiento, desde que se recibe la muestra, mínimo son cinco horas. Cinco horas. Entonces, si alguien le dice, te voy a dedicar a dengue con una prueba que sale de inmediato, eso es una prueba rápida. Es diferente. Entonces, siempre es bueno manejar esos conceptos porque a veces me pueden engañar a las personas.